Hola amigos, estamos en Cocina Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar unos tamales oaxaqueños especiales para este día de muertos, que además ya nos los habían solicitado varios lectores, con mucho cariño para todos ustedes. Lo único que vamos a necesitar es medio kilo de harina de maíz, que es con la que se hacen las tortillas, una pechuga de pollo ya cocida y desmenuzada, tres tazas del caldo donde se coció el pollo, 250 gramos de pasta de mole negro, ustedes ya tienen la receta. También vamos a necesitar 300 gramos de manteca de cerdo y vamos a necesitar tres cucharadas de polvo de hornear y unas hojas de plátano, porque estos se envuelven en hoja de plátano. Lo primero que vamos a hacer es cernir la harina de maíz alternando con el polvo de hornear para que se vayan entremezclando. A continuación vamos a necesitar dos tipos de aspas. Primero esta que es como para pastel y la vamos a poner para esponjar la manteca. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la manteca de cerdo en el vaso de la licuadora y la vamos a batir un ratito para que se esponje. Después de tres minutos ya se esponjó la manteca, se ve como más blanquita y vamos a cambiar el aspa. Ahora, vamos a quitar esta aspa que es como para pasteles y vamos a poner el aspa de gancho. Si no tuvieran una de estas batidoras que tiene aspa de gancho, pues no se preocupen, esto lo pueden hacer a mano, pero si van a tener que batirle un buen, amasarle bien a mano para que les quede bien la mezcla. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar la harina que ya habíamos cernido aquí junto con el polvo de hornear y vamos a ir alternando con un poquito de caldo de pollo. El caldo de pollo son aproximadamente tres tazas, pero hay que estarle midiendo, tiene que quedar una masa suave. Solo agregué una taza de caldo de pollo porque realmente no me acordaba que las otras son para preparar la pasta de mole que es dura, hay que agregarle un poco de caldo de pollo. Cuando ya sabemos que la masa ya está es cuando se pueden hacer bolitas, no se me pegan la mano y queda una masa suave, que la apachurra uno y se siente, ay, hasta ganas de jugar con ella. Pero no la agarren tanto con la mano. Lo que vamos a hacer enseguida es preparar las hojas de plátano para envolver los tamales. Tenemos que hacer cuadros de mínimo 20 centímetros de cada lado, 20 centímetros es más o menos lo que da mi mano, entonces estas orillas no nos van a servir todos los hilitos. Los podemos usar si quieren para amarrar los tamales después, pero yo los hago sin amarrar. Pero en las hojas, en lo que quedan, vamos a medir, aquí ya me dan los 20 centímetros, que es más o menos lo que mide de lado a lado mi mano. Y voy a poner esta marca aquí y aquí voy a cortar, voy a hacer un cuadro. Y vamos a seguir así haciendo cuadros para poder hacer nuestros envoltorios de tamales. Y lo que vamos a hacer enseguida es ponerlos en una olla con agua hirviendo los trozos. Agarren una pinza, no se vayan a quemar. Los vamos a sumergir y los vamos a dejar que se cuezan hasta que cambien de color más o menos unos 5 minutos. Y esto lo que hace es que las hojas se vuelven flexibles. Si no, tratamos de hacer los tamales, se nos van a romper todas. Otra cosa importante es que las hojitas sean lo más verde y tierno que encuentren, para que sea la hoja de plátano muy tierna. Porque si no, sí se nos rompen todas las hojas. Mientras se suavizan las hojas, vamos a poner la pasta de mole y agregarle caldo de pollo, para que se diluya un poco y nos quede un mole, una pasta que no sea tan dura, ¿verdad? Sino que sea como un caldito, porque este es el que vamos a utilizar para los tamales. Ya con las hojas bien escurridas, las vamos a colocar en una superficie así y vamos a aplastar la masa con los dedos. Vamos a hacer suficiente masa como para que se haga... No importa que se haga redondito así, luego los vamos a hacer cuadrados, van a ver cómo. Ya que quede una capa delgadita, que se siente que sí tiene masa, pero no tanta, vamos a tomar un poco del mole este que ya diluimos con el caldo de pollo y la vamos a untar bien. Luego le vamos a poner un poquito de pollo en el centro y a continuación vamos a doblar con mucho cuidado, como quisiéramos hacer una quesadilla. Vamos a doblar de manera que... y enrollar el tamal. Luego vamos a hacer como un corte con la mano casi hacia el final de donde está la masa y con la otra y ahí es donde vamos a doblar. Va a quedar un pedacito de masa como que aquí, pero así quedan. Los hacemos así y ya tenemos como una especie de triangulito, cuadrito y con estos vamos a ir haciendo cada uno de los tamales. Los vamos a poner a cocer al vapor, en una vaporera donde nada más les llegue el vapor. Vamos a tapar muy bien la vaporera con hojas de plátano encima. Vamos a colocarle una bolsa de plástico, la tapamos. Alumbre muy bajita, los vamos a cocer durante dos horas. Ahora sí, después de dos horas en la vaporera, hay que estarles echando un poquito de agua de pronto. Este, ya están nuestros... Vendo, deliciosos, calientitos, tamales, oaxaqueños, pasen por aquí. Ay, sí. Bueno, este, voy a ir... Ay, ya se me desenvolvió uno. Miren. Ay, se ve buenísimo. Ay. Miren qué lindo está. Vamos a ver qué tal sabe. Cuidado de no quemarnos. Estos se comen así. Solitos, pero bien acompañados. O sea, con buena compañía, pero solitos, o le pueden poner unos frijolitos o lo que quieran. Vamos a ver. Qué cosa más... Deliciosa. Y con esta pasta de mole negro que también hicimos aquí en Cocina al Natural, y que la pueden encontrar también en Cocina al Natural punto com, pues, inmejorables. Se los recomiendo para celebrar el Día de Muertos o para simplemente celebrar la vida y estar en compañía de los buenos amigos y la familia. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!